U.A.F.O. tiene el dudoso honor de ser al mismo tiempo la banda que formó parte de la punta de lanza del hard rock, en una etapa de la historia considerada por muchos críticos hoy en día una de las bandas más infravaloradas del panorama histórico musical. La banda entró por derecho propio a la historia del rock con sus creaciones y su forma de ejecutarlas en directo, transformándolas en ese disco en vivo, que en lo personal es uno de los mejores discos en vivos de la historia. Hoy repasaremos la historia de esta mítica banda llena de excesos, peleas y cambios que le hicieron disolverse y volver varias veces en 50 años de carrera. Coméntame qué te parece la trayectoria de esta estupenda banda o cuál es tu disco favorito entre idas y venidas. El grupo comenzó su carrera a principios de los años 70, con un sonido orientado al hard rock, pero con toques de rock espacial y rock psicodílico. Integrados inicialmente por Mick Bolton, un guitarrista con un estilo adelantado a su época muy progresivo. Al principio la banda se llamaría Ocus Pocus, que poco después pasó a llamarse UFO. En el mismo año durante una presentación en un bar, fueron descubiertos por el propietario de Beacon Records, Noel Moore, la cual les ofreció un contrato discográfico. En julio de 1970 ingresaron a los estudios Jackson para grabar el álbum debut UFO One. Sorprendentemente para ellos, el disco fue muy bien recibido en Alemania y Japón, mientras no tuvo repercusión alguna en Londres, en su tierra natal. La publicación de su segundo disco, UFO 2 Fly, tuvo la misma acogida en los mercados, y esto supuso que la discográfica decidiera que grabaran en directo el LP que les quedaba por contrato y publicarlo solamente en Japón. En la línea de títulos originales, el disco se llamó Live. Mick Bolton no sentía que el grupo estuviera en la línea que él quería, y tanto Moog como Wade quería algo diferente en un sonido algo más afilado y duro. Tras probar con guitarristas como Barry Marsden, posteriormente miembro de Whitesnake, grabaron la canción Hit of the Gun, que se publicó como sencillo a mediados de 1973. Ese mismo año, mientras estaban de gira por Alemania Occidental con Scorpions como banda telonera, los británicos se interesaron en el joven guitarrista alemán Michael Schenker. La formación grabó una pentalogía de discos de estudio, con dos dominadores comunes, un sonido propio inconfundible que les fue dando notarialidad muy especialmente en Estados Unidos, y portadas creadas por el equipo de diseño Binopsis, reconocidos por sus trabajos para Pink Floyd o Led Zeppelin. De esta forma, los discos Phenomenon de 1974, Forsen de 1975, No Heavy Pairing de 1976, Light Out de 1977 y Obsession de 1978, eran obras de artes completas, desde las portadas hasta su último surco del vinilo. Para las dos últimas grabaciones, el grupo incorporó al guitarrista teclista Paul Raymond, que hizo el sonido del grupo aún más compacto y añadió capacidad compositiva. Cada nueva publicación les iba aupando en las listas norteamericanas, donde sus giras comenzaban a llegar a recintos cada vez más grandes y con el cartel de Soul Out en la mayoría de sus conciertos. Pero todo lo bueno que se percibía a nivel creativo y en directos impactantes, llevaba por dentro el veneno del enfrentamiento entre ellos. La falta de libertad de Schenker obligaba a aceptar las decisiones de la banda y las diferentes ideas que cada uno tenía respecto de la línea que debía seguir el sonido del grupo. Convenientemente regado por el alcohol y otras sustancias, derivó una espiral de peleas, a veces físicas, que fueron deteriorando la convivencia en las giras. Fiestas interminables y una cada vez mayor tendencia al descontrol era la marca de la casa de cada tour, y comenzaba a resentirse de la calidad de sus actuaciones. Schenker de hecho se fue del escenario en algunos conciertos de la gira de Obsession, con la consiguiente bronca y pelea posterior con el resto del grupo. La compañía discográfica propuso al grupo capturar la magia que se podía vivir en las noches buenas, en la que no había peleas ni borracheras, y grabar un disco en directo que se registrara para el futuro esta etapa histórica. El resultado fue Strangers in the Night, un doble disco en directo en el que el grupo puso toda la energía posible y su capacidad musical para acabar generando una auténtica maravilla. Los 13 temas con un compendio impresionante de talento y potencia en partes iguales, sin que destaque un miembro de la banda por encima de otro. Un trabajo redondo, compacto que da idea de que en sus conciertos UFO era una máquina perfecta de hacer rock. El tema que más destacó por derecho propio es Dr. Doctor, con la introducción melódica de Schenker a la guitarra y el ritmo que sigue levantando al público en cada una de sus actuaciones. La atmósfera mágica de lo que pareció a una bailada que contiene el disco Love to Love es otro punto fuerte de la grabación. El ritmo frenético de Light Out, otro de sus himnos, el propio Pete Way dice que es probablemente el disco en el que se siente más satisfecho, porque representa casi todo lo que queríamos conseguir. El disco alcanzó el puesto 42 en Billboard norteamericano, un puesto absolutamente inusual para un disco doble en directo, el número 7 en las listas inglesas, siendo su primer top 10 en toda su historia de su propio país. Desde mediados de 1977, la relación personal entre Schenker y Moog comenzó a empeorar debido al temperamento del guitarrista. Tras abandonar el grupo en plena gira, Schenker decidió formar su propia banda, el Michael Schenker Group. UAFO acabó aquel tour echando mano de un guitarrista amigo, Paul Tonka Chuckman, que había colaborado con la banda en algunas giras para culminar el concierto restante. Posteriormente grabaron el octavo álbum de estudio No Please To Run, de 1980, que contó con la producción de George Martin. Tras el término de la gira promocional del álbum, el teclista Paul Raymond se retiró de la banda para ingresar a la agrupación de su ex compañero Michael Schenker. Para suplantar su cupo en la banda, buscaron al guitarrista y teclista Neil Carter y junto a él lanzaron el álbum The Wild and the Willing and the Innocent de 1981 y Mechanics de 1982, que fue producido por ellos mismos y que no obtuvieron la recepción esperada. La línea que tomaba el grupo disgustaba profundamente al bajista Pitway y esto añadió a que no podía girar con el grupo por Estados Unidos por un problema anterior de tendencias de drogas, hasta que se vaya a formar una aventura propia. Pitway recibe una invitación por parte de Eddie Clark, ex-Motorhead, para integrar su nuevo proyecto Fatsway, que no acaba de fructificar porque tampoco es exactamente la línea que esperaba. Pitway ayuda a Ozzy Osbourne en su gira inglesa y posteriormente forma su propio proyecto Weistead, con la compañía de viejos amigos que como en el caso de UAO, se irán y vendrán en cada disco. En febrero del mismo año, lanzaron el disco Making Contact. Tras la gira promocional junto al bajista Billy Sheehan como músico invitado, Mock decidió poner fin a la banda por la mala recepción de sus últimos discos y por los constantes cambios y salidas de sus integrantes, lo que hacía inestable la carrera de UAO. Mock trata de revivir un par de años después del grupo con músicos nuevos y graba el disco Miss The Minor de 1985, con un sonido más endurecido, pero que apenas se reconoce como algo de UAO. En 1988 y por segunda vez, Mock puso fin a la banda, por los malos resultados de los últimos trabajos y por no sentirse cómodo con la labor de los nuevos integrantes. En 1995 se reunió de nuevo la formación clásica para grabar el disco Wall and Water, al mismo año originalmente fue lanzado solo en Japón y que posteriormente fue publicado en los mercados europeos con el pasar de los años. Mock mantuvo a la banda viva y se fueron recuperando viejos miembros con algunas apariciones esporádicas de Shanker. La llegada al grupo del guitarrista americano Vinnie Moore, reputado instrumentista en los 80 con Vicious Raymond y en solitario, desde el 2004 es el guitarrista estable del grupo y progresivamente fueron reincorporándose miembros como Paul Raymond y el baterista Andy Parker. Durante el año 2019, UAO realizó su gira de celebración del 50 aniversario de la banda, aunque tuvo que hacer frente al fallecimiento de Paul Raymond, el sustituyó en esta gira de despedida definitiva, Neil Carter, atendiendo a la petición de Phil Mock y Andy Parker para reincorporarse. Grupos desde Smashing Pumpkins hasta Iron Maiden, pasando por Guns N' Roses o Death Leopard, admiten la influencia que la música de UAO tuvo sobre su propia creación musical. Eso sería todo sobre esta grandiosa banda. Hasta una próxima entrega. Gracias por tu atención.